No creo en el destino, no creo en la suerte No creo en la justicia de la ley del más fuerte No le creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor No creo ni en mis ojos, pero creo en vos Muy, 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 muy buenos días, bienvenidos al día a día en su décimo primer temporada Aquí estamos esperándolos para pasar hoy la mañana de miércoles Pero divina, señoras y señores, porque además ya no falta nada para el viernes Y además es feriado el viernes Me enteré del otro día de que ando Este, semanita corta, por suerte para trabajar Este, señoras y señores, les tengo que recordar nuestra vida de comunicación Porque hoy nos contamos con la presencia de la diosa divina espectacular de Anaí Así que nuestras vías de comunicación por Twitter, por Facebook y por Instagram Es arroba día a día BTV El número de teléfono, no lo sé, pero ustedes lo saben y escriben y todas esas cosas Señores, señores, vamos a comenzar Ah, ahí está, ahí está abajo Vamos a comenzar con este programa de hoy que tenemos invitados de lujo Y hoy vuelve además Hoy, justo hoy Hoy, día de brujas ¿Quién vuelve? Nuestra bruja mayor La señora Teresa Peña Por fin Yo no sé Por eso estaba mal Por eso estaba mal Porque no tenía miastróloga de cabecera para llamar y preguntarle ¿Qué hago? ¿Me levanto o no me levanto? No, no, tan así no Pero le consulto todo Señoras y señores Me voy a trasladar para nuestra mesa porque ya tenemos un invitado de lujo Estamos recibiendo al señor Toto Eduardo Toto Mende Muy buenos días, bienvenido Bueno, muchas gracias, buen día Toto, así como lo ven de humilde Autodidacta Primero que nada Con sus primeros toques y dando sorpresas a su padre a los 8 años Sí, sí, 8 años Bueno, sí Eso sucedió, sí Y de ahí en más, no paraste Sí, gracias Yo me puse a notar Por eso me reía, todo esto verde Porque me puse a notar Dije A ver, la gente en su casa Agarran sus discos Y estoy seguro Que está Toto en alguno Ha tocado con Bueno, la de Mercedes Sosa León Chico Ney Peraza Pepe Guerra Cobelli Larva Noa Carrero Es Pablito Es Tramín Mi amor Fatoruzo Ibarburu La vela La trampa No sé ¿Con quién te quedas? ¿Con quién te faltas? Falta tocar Bueno, pero Y capaz que a lo mejor este Digo, no No nos cruzamos con Gardel Por ahí Por un pelo Por un pelo Sí, sí Pero No, pero me siento afortunado en ese sentido Pero claro Por la propuesta de los diferentes palos Bueno, porque también en cine Has hecho bandas sonoras para cine Ha grabado discos con 80.000 y la madre Sí, eso es cierto Múltiple En 1975 fue la primera grabación ¿Puede ser? Sí, con Abel García Este... Así que soy de Atacuarembó De Atacuarembó De una tierra que nos ha dado muchos, muchos Sí, sí, sí Marenco fue el... Sí, Marenco Mieres fue un gran guitarrista de este país Este... Que estuvo unos días ¿Fue un poco casualidad? Bueno, yo diría... Bueno, yo no creo en las casualidades ¿Viste? Como dice la canción Sí, como dice la canción Perfecto Pero ocurrió Ocurrió Fue una cosa graciosa Este... Él fue a acompañar a un cantor de tango En aquella época se hacían audiciones en la radio Sí Bueno, entonces Con espónsores ahí En vivo además En vivo, sí Entonces, ¿sabés qué? Hizo varias actuaciones en la radio El cantor Se cobró la plata y se... Se las tomó Y lo dejó varado a Marenco Mieres Que era el guitarrista Lo dejó allá Tirado Sin un mango le voy a decir Pero lo dejó además Sí, 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 se fue Se vino Se vino para acá Para más de video Así que este, bueno Este, como había un pariente Que lo encontró a Marenco Ahí en Tacuarembú Y él le comentó Dice No, no, te venís para la casa De unos parientes míos Así que fue por eso la razón Que... No sabía la razón Sabía que había estado en tu casa Ahí unos días Mirámos Que tocaba muy bien Entonces fue una... Pero yo veía a mi padre tocando ¿Viste? Entonces era... Era eso el asunto Por eso este... A mí me cuesta... Me han preguntado mucho Sobre la falta de estudio mía La parte académica Si fuera el caso La parte académica El título Sí, que es lo que no tengo Ni mucho menos Pero yo no sé explicarlo Eso Este... Yo soy un trabajador Yo me considero un trabajador Pero debo tener algo de... Algo de... Algunas condiciones Debo tener Obviamente Porque si no... Obviamente Por decirlo de alguna manera Del periodo así Que más este... A los uruguayos Nos ha tocado Que es el tema De Zita Rosa Desde que vino Hasta el último momento Estuviste con él Sí Sí, sí Eso fue muy... Yo diría Cuando hablamos de todo esto Que era lo que comentabas Lo que comentabas tú De los cantores Este... Algunos que... Bueno Ya que... Algunos que no están En el caso personal también Tantos guitarristas Que tú También Gracias a Dios De conocer a tantos ¿No? De... Entonces te digo Cuando yo... Cuando me preguntan Sobre Alfredo Yo... Yo digo que... Que... Yo diría que podría ser Cuando hablo de él Podría ser el... El cantautor De mayor estatura Para mí En mi opinión Y que de alguna manera Este... Cuando hablo de él Me gustaría que estuviera... Que estuvieran representados Todos los cantores Este... Los que inclusive ya no están ¿No? También este... De alguna manera ¿No? Los cantautores O los autores Los poetas ¿No? Este... Porque eso fue Lo que yo siento Por Alfredo Es eso ¿No? Este... Y para mí fue muy importante En la tercera ¿Cuál era Que más te gustaba De tocar con Cita Rosa? Que... Que... El tema que más te gustaba ¿Qué? ¡Pah! Mirá No hay uno Porque vos sabés Sabés una cosa Que este... Hubieron temas Que yo lo pude Hubieron temas Que yo ya Los conocía De los discos Pero que se... Que lo pude Que lo pude reproducir Este... A la vuelta de él Entonces Eso ya me llenaba mucho ¿Entendés? Y sabés que además También hay una cuestión No solamente El tema de la figura De Cita Rosa De Cita Rosa Que obviamente Pero también Ese cuarteto De guitarra Y la comunicación Entre ustedes Sí Porque no es fácil No Porque además Está... Había... Punteando dos a la vez Por ejemplo Tres... Es salado Bueno No te olvides Que bueno Este... Este... Esa... Bueno Es gracioso Mirá La pregunta tuya Porque tiene Tiene varias A ver Varias vertientes Varias puntas Diría yo Porque no te olvides Que el equipo De guitarra Viene hasta Como de la época De Gardel ¿No? Este... Magaldi Néstor Feria Este... Entonces Toda esa gente ¿No? Este... Es curioso Nosotros somos De tiendas Tangeras Y Milongueras Ese es el tema Lo que sucede Es que Alfredo Él tenía una Él tuvo La gran habilidad De... De ensamblar Esas guitarras Este... Tocada De diferentes maneras Exacto Con diferentes Pulsos Diferentes Él... Las... Las compactó De tal manera Que sonaban Para él Es una cosa Mirá que es Bastante Curiosa Sí, sí Pero que por eso Te decía Me preguntarías Este... Me preguntarías Este... ¿Hay un sonido Citarrosa De la guitarra? Si me preguntás Hay Y lo hay Hay Sí Algunos lo tenemos Otros no Y por eso También se mantuvo Por eso También uno los miraba Los escuchaba Y tienen un sello Pero ahora que dijiste eso Yo te quería hacer otra Porque dice En un momento leí Que dice Que has marcado La identidad sonora De la guitarra uruguaya Tiene una sonoridad especial La guitarra uruguaya Que nos puede diferenciar Sí, sí, sí Del mundo Porque somos nosotros Es mi sonido De mi mano O de la púa Como yo soy puero Pero toco Es mi mano izquierda ¿Viste? Es mi cabeza Funcionando Dándola Este tipo Dándola a orden Siendo sensible Porque yo digo Que cuando yo toco Este Bueno Como ese arreglo Que estoy haciendo De pájaro chowí Este Es impresionante Primero me tengo Que emocionar yo Para transmitir A los demás ¿Entendés lo que te digo? Sí Por eso Y nuestra guitarra La guitarra uruguaya Tiene una Tiene una Bueno Es muy terruñera Pero nuestra milonga Es muy Este Estamos Cerca del Del arroyo Como yo digo Estamos cerca del mar Este Pero También están los tambores Y nuestra guitarra Viene por esa Ahora te voy a decir Otra cosa Pero antes Haceme No para que toque ya Pero haceme un punteo lindo Un punteo lindo Lindo A ver que nombraste Sí Yo iba No No iba a tocar esa Pero Por ejemplo Para recordar un poquito Sí Le digo Lo puedo tocar Lo puedo tocar Lo hicimos con COVID Para el credo Así que Y bueno Está No porque me iba Me encanta No me fascina Después siguió Ese conjunto de guitarras Siguió Muchísimos años Sí siguió Primero fue el cuarteto Y después se transformó En el cuarteto citarroso Es verdad Y hay un disco Para mí El único disco Del cuarteto citarrosa Grabado allá Por el año 95 96 ¿Guitarra negra? ¿Guitarra negra o no? No Este no Se llamó Del cuarteto citarrosa Se llamó Milonga igual De nuestro amigo Y nuestro amigo Jorge Nasser Fue el que rompió La chanchita Y el que produjo Ese disco Muy bien Aplauso para Jorge Además Cuando te decía Lo de la guitarra Uruguaya La guitarra Es justamente Un instrumento Que para mí Tiene un diferencial brutal Que es Que se incorpora El cuerpo ¿Me explico? Sí señor Todos los demás instrumentos Es como Hacia afuera Pero la guitarra Es uno que Que uno trae ¿No? Y que tiene que ver Eso con el sonido Sí Ay señor Perdón Sí Del templado Se llama eso Yo lo toco Porque me gusta Es de Rubén Lena Este Sí La caja de resonancia Pasa a ser el cuerpo Estás muy bien informado ¿No? No Tienes mucha sensibilidad Para eso Este Sabes una cosa Yo toco Ahí estoy tocando Cuando estoy en vivo Inclusive Este Haciendo mis trabajos Este Tuve que amigarme Con la electroacústica Claro Una guitarra Que no es de la época mía Claro Como la tecnología Del celular Claro Es gracioso eso Este Voy a pedir Asesoramiento Del celular Y le tengo que Son todas chiquilinas De 24 Hacémelo Le digo yo No Yo le digo Este Ustedes No se olviden Que esa tecnología No me pertenece No es de mi época Así que por más Explicaciones técnicas No lo voy a entender No me va a entrar Bueno Entonces la electroacústica Yo me amigué Con esa tecnología Porque Pero es real Lo que vos decís Porque yo siempre digo Lo mismo Yo toco en la de verdad La que te pega en el pecho Ahí está Porque la agarrás ¿Entendés lo que te digo? Es como un abrazo Exactamente Literalmente Literalmente Y se nota Este es el temprano A ver Es como un abrazo Sí Sí Yo no puedo quedar horas Mirándose Porque además Lo hacen ver Con todo respeto Tan fácil ¿Me explico? Ah, claro Tan como que fluye Como hay momentos Que ni miran Y están haciendo Las dos manos Cosas distintas Con presiones Distintas Porque tiene que ver También la fuerza Que le Es como Demasiado Para mi cerebro Como para vos La tecnología Para mí Es ponerme a tocar Un instrumento Así Claro Me pasa lo mismo Con Bueno Me pasaba con Cachuzo Deliraba Me pasa con Frade Cuando veo Esos dedos En los teclados Que también Lo hacen ver Con una Acarician Ese instrumento Empezamos a hablar Bueno no pero está lindo Que se converse Lo que estamos Conversando Porque hay un homenaje Que se te hace Prácticamente Es la guitarra Perdonen Toto Méndez De gala Es en el teatro Solís Por eso estamos Acá conversando El 12 de noviembre Pero que además Vas a tener un montón De amigos También Es una reunión De amigos Bueno Dos amigos Robert y Pablo Fueron los que propusieron Eso Yo les dije Yo solamente De pensar en eso Me estreso Y me da como un miedito Ármenlo ustedes Entonces ármenlo ustedes Después veo A ver como viene el asunto Pero ellos me pidieron Dice Pero es una junta De amigos Este En el transcurso De los años Como vos mismo Lo decías Me crucé con muchos Entendés Trabajé muchísimo Una hiperaza El pitufo y Pinocho Me saltan Dejé de anotar Porque ya no me entraba más Sí déjalo Después que se enteren Se van a enterar igual De todas maneras No pasa nada Pero decime si no es real Que si uno busca La discografía en su casa En algún disco está Sí Pero yo le haría una apuesta A cualquiera Que busquen Entre los discos que tienen Y en alguno Vas a estar Bueno De todo esto Porque has actuado además No solo en el exterior En todo el país Ah sí Gracias a eso No hay festival Que no haya sido En algún momento De tu vida ¿Cuál fue el lugar Que más recordás Y por qué Del interior? ¿O qué momento? ¿Qué recital? No, no, no ¿Vos sabés que no? Yo tengo Este Mira yo recuerdo Este Una cosa que es bastante Buena para mí Igual de todas maneras Por ejemplo El primer festival El primer festival De Durazno Que se hizo En el año 70 ¿El primer festival De Folclore Tuviste? Yo estuve en el primer festival Impresionante Noche Todo Uruguay Canta en Durazno Se llama ¿No? Este Mirá como son las cosas Después pasan los años ¿No? Y ahora el día de hoy Este La Patria Gaucha El Mi El Mi Departamento Lo importante que es ¿No? Absolutamente Este Y Sí He caminado Sí A Don José Y he andado Sí ¿Cómo uno Tirás una Se hace mica ¿No? Música Música Para uno que nos Digo porque Ahí estás Cantándola Sí Y haciendo el acompañamiento ¿Me explico? Que si hubiera alguien cantando Capaz que lo que estarías tocando Sería otra cosa Esto Música Por eso es mágico Es mágico lo que hace Antes de que nos vayamos Porque se nos va en el tiempo Sí La primera vez que tocó Cuando vino Cita Rosa ¿Te viste ahí también ya? Desde el primer El primer Ah sí El primer toque fue Francine Exactamente El 7 de abril ¿Te acuerdas que vino Vino un 30 de marzo Vino un 30 de marzo Y el 7 de abril Lo tocamos Fue impresionante No, fue impresionante 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 Para mí Para que estar ahí Bueno, me entró un miedito Un miedito también Dejaste en bromar Fue una cosa impresionante Pero era un objetivo para mí Desde que yo lo conocí a Alfredo Yo lo vi dos veces ¿Te acuerdas vos? Eso sería Seguramente en el año 69 ¿Antes de que se fuera? Sí, sí, sí En el año 69 O 70 Y después en el año 71 Que ya en el 71 Este Ya estaba Este, Cobelli Y entonces Habíamos hecho Gran amistad con Julio Porque nosotros Habíamos tocado con Julio Antes Antes de que tocara con Alfredo Nosotros lo conocimos De Tabuarepo Así Qué divino No voy a decirlo No, no digan nada Así nos sacan Estoy pintando canas Y entonces Fue un objetivo para mí Qué lindo Este tocar con Alfredo Fue una etapa Que yo vivía a full La viví Con una intensidad Me alegro Me alegro Y lo que aprendí Y entendí Mirá qué boludez No, pero El tema del vestuario Era una Sí No había discusión Sí, no No sé En eso no trans No ¿Vos sabés que Aunque te parezca mentira Viste que yo estoy de particular Como digo Sí, claro No estoy de particular Pero no ¿Vos sabés que yo nunca subí al escenario Así? Nunca Bien Yo desde jovencito Siempre anduve Siempre tenía Mi atuendo Sí Así que Vengo un poco chapado La antigua Perfecto Sí, sí Perfecto De eso se aprende Bueno, están los invitados Que vos dijiste Algunos invitados Algunos de estos invitados van a estar No sé Sí, algunos de ellos van a estar Los que están vivos van a estar Sí, van a estar Sí, sí Están Yo que sé Entonces Este es el 12 Y por lo que estoy viendo acá Se pueden comprar Digo para la gente que viene del interior Sí Que ya sabe Que puede comprar en las tiqueteras La entrada Y venirse con su lugar asegurado Su butaca reservada Exactamente Saben que no se van a quedar afuera Porque solamente una función van a ser Sí Claro Lo que pasa es que Viste que es un reconocimiento Por los 50 años Que estoy tocando Vas a ver que lo vas a tener que volver a ser Te lo digo acá Te lo digo acá Que lo vas a tener que volver a ser Ojalá, ojalá Y eso va a depender del tema Que me vas a dejar ahora para irlo Que nos vas a tocar Mirá Este A vos sé que hay un Hay un gato Viste que es la parte rítmica La que tenemos nosotros Amo los gatos Bueno, hay un gato Gracias por estar acá Por favor Es un honor Sí Gracias por ver Ahí va Un gatito que se llama El Quebrado Y que es de un gran payador uruguayo Desaparecido físicamente En la provincia de Buenos Aires Llamado Carlos López Ter Que me gusta nombrar a los autores Viste Para que se conozcan Y muchas gracias por recibirme Por favor Un placer y un honor Para nosotros que estés acá Por favor Felicidades Nosotros nos vamos a una pequeña pausita Después de todo este disfrute Para que descansen un poquito Y ya seguimos Hay más día a día junto a vos De esta mañana Y ya seguimos Gracias por ver Y ya seguimos ¡Gracias! Gracias por ver el video